Buenas, último ping pong de preguntas y respuestas a través de Instagram para responder en YouTube y esta primera pregunta elegida es de Gabriel Rolón y me pregunta si tengo planeado hacer tutoriales en inglés para tener mayor alcance Bueno, no es mi plan ahora mismo, pero si esperas pacientemente, quizás en el futuro ¿Quién sabe? Nada pasa y nada Pregunta de Bruno de Angelis ¿Conviene trabajar remoto en una agencia o estudio del exterior viviendo en Argentina? ¿Vos lo hiciste? Sí, he hecho trabajo para el exterior, pero como freelance, no como empleado en una agencia o en un estudio Probablemente convenga por el cambio Pero bueno, sí, conviene trabajar para afuera, conviene por la diferencia de números Ahora cobrar las cosas de afuera está muy complicado, es muy complicado todo lo que hay que hacer para poder hacer ingresar el dinero y que sea en blanco La verdad que es muy complicado Pero no es imposible Vuelvo a recomendar acá el canal de esta youtuber argentina Que trabaja también para afuera o cobra de YouTube Explica muy bien cuáles son los métodos que usa para cobrar Cuánto se le van comisiones, cuál es el porcentaje del valor del dólar que se le pierde en la transacción Está muy completito Dejo ahí abajo, ahora ahí publicado acá, acá o acá, no sé Todavía no lo decí Lo que sí estoy notando por ahí viendo grupos de distintas cosas De cine, de diseño, de publicidad, de arquitectura, de render, de lo que sea Es que hay, está habiendo mucha demanda de todo Mucha demanda, perdón, mucha oferta de todo Mucha oferta de arquitecto, mucha oferta de renderista Mucha oferta de diseñador gráfico Para postularse como empleado Y estoy viendo algunas ofertas laborales que son ridículas Como por ejemplo hace poco en un grupo de arquitectura que sigo De acá del país Alguien compartió una oferta laboral En donde ofrecían por 10 horas de trabajo De lunes a viernes 25 mil pesos 25 mil pesos argentinos Para el que esté viendo este video de afuera 25 mil pesos argentinos hoy en día Son alrededor de 160 dólares mensuales Para un arquitecto recibido Estas son las condiciones que pedía He recibido con dos años de experiencia Y todas las actividades que tenía que desarrollar Eran básicamente las de un jefe de obra Un jefe de obra no cobra 25 mil pesos O por lo menos no debería aceptar que le paguen 25 mil pesos Le exigían también movilidad propia Con ese dinero no alcanza ni para pagar el combustible del auto Entonces Y después había otras similares Por distintos valores Pero también valores ridículos 10 horas, 8 horas de trabajo por día Con un arquitecto recibido Por 30 mil pesos Por 26 mil pesos Por 28 Por 35 Vamos a decir Está un poquito mejor Pero igual No es nada 160 dólares mensuales Por esa cantidad de trabajo Son como 80 centavos de dólar La hora de trabajo Vamos a redondearlo en un dólar ¿Un dólar por cada hora de trabajo? No, ni lo piensen Ese tipo de ofertas no se aceptan No hay que aceptarlas directamente Porque son eso Son inaceptables Esto te lo comento Lo cuento Porque de afuera También llegan cada tanto Ese tipo de ofertas Con estos números Que están muy abajo Muy abajo Y en realidad Obviamente siempre tiene que convenir Para trabajar como freelance Como empleado Sinceramente no tengo experiencia Trabajando empleado Para el exterior Pero como freelance Siempre es conveniente Que arranques Y que empieces a ver Cómo son tus tiempos Cómo manejas tus tiempos de entrega Tus tiempos de producción Tus tiempos de render De postproducción Algo en general Como para saber Qué tipos de trabajo Puedes hacer Para que puedas cumplir bien Asesorate con algún profesional Del área de contaduría Por el tema De hacer entrar la plata al país Y ese tipo de cosas Pero se puede trabajar para afuera Si la pegás con el cliente correcto Es conveniente Los números convienen Y además Te abre otras posibilidades Otras ventanas A mí trabajar para afuera Me trajo por recomendación Otros clientes Que vienen de afuera Y todos fueron recomendados Es decir Todo lo que trabajo Que conseguí de afuera Fueron por recomendación De un cliente Atrás del otro Eso está Está buenísimo Y es muy aprovechable Para responder A la pregunta De Ernie Weiss ¿Cuántos árboles Se necesitan Para suplir El oxígeno Que quita la combustión De un motor? Bueno Hay que meter Hay que meter algún dato más Acá Por ejemplo Cada cuántos kilómetros De recorrido De ese motor Si es Obviamente De un vehículo Calculo Necesitamos plantar X cantidad de árboles Por ejemplo Cada 100 kilómetros Recorridos Por un avión Habría que plantar Tres árboles Por supuesto Que es una cosa Promedio Porque depende Del tipo de árbol No es lo mismo Un fresno Que un arbusto Si viajamos en coche Tendrían que ser Dos árboles Cada 100 kilómetros Cada 100 kilómetros De recorrido Cada 100 kilómetros De distancia Plantar dos árboles O sea Si el auto recorrió 100 kilómetros Necesitás dos árboles Para compensar El dióxido de carbono Que le tiraste A la atmósfera Y si viajas En bondi En colectivo Necesitás Un árbol Cada 100 kilómetros Recorridos Después Un dato curioso Podríamos decir Casi todos los que Vienen a este canal Usan una computadora Si estás mirando Este video Probablemente sea A través de una computadora O de un celular Pero Vamos a decir Que usas una computadora Y Que tenés A ver Si tenés 4 o 5 computadoras Primero que tenés Mucha pasta Pero además Que está generando Mucho dióxido de carbono No es que la computadora Genera dióxido de carbono Eh Sino es que La planta de energía Que te está Llevando hasta tu casa La electricidad Está generando Dióxido de carbono Entonces Si tenés 4 o 5 computadoras Encendidos Unos 5 días a la semana Durante 9 horas Necesitas plantar Dos árboles Dos árboles Para Compensar Lo que Tus 5 computadoras Emiten A la atmósfera De Dióxido de carbono Insisto No es la computadora La que lo emite Por supuesto Pregunta de Juanpi Parolo Justo hace unos días Compartí una Una publicación De Juanpi ¿Dónde puedo aprender 3D? Bueno Yo conozco a alguien Te voy a pasar El email De un De un pibe Se llama Diego Viegas Mándale un E-mail O un privado A su Instagram Y él te va a contestar Pregunta de Massenger14 ¿Cómo crees que va a ser El futuro de la educación En materias artísticas? En este momento No sabría contestarte ¿Por qué? Porque no sé Qué demonios va a pasar Con toda esta cuestión Que está pasando en el mundo Si estuviéramos En una circunstancia normal Diría que El método online Sería utilizado El autoaprendizaje Obviamente No es algo nuevo Y se expandió mucho Con la existencia De YouTube Y otros medios Estos portales De cursos Infundidos Por gente Que no es docente En algún punto Sirve Para ir Muy autodidacta Y es un recurso Nuevo Y bastante utilizado Yo apuntaría más A cosas como YouTube Y Clases personalizadas Siguiente pregunta Tito Mártire ¿Dónde puedo seguir Aprendiendo Modelado 3D? Mandame un mensaje Privado También De Gustavo Gabriel Rolón Acá tengo otra pregunta ¿Alguna película Grossa que viste este año? Lo cierto es que Este año No vi ninguna película Lamentablemente Las circunstancias Me han llevado A trabajar En horarios Totalmente ridículos Muchas horas de más No he tenido tiempo Para ver películas Ser un año Sin películas Tal vez El año que viene Puede haber alguna Ya está Terminamos Leí todas No había muchas Esta vez Así que para cerrar El año Esas fueron Todas las preguntas A través de Instagram Muchas gracias Y se vienen Los tutoriales Dentro de poquito De esta semana Y de la próxima semana Chau Chau